de la gente que nos escucha a través del 95.1 Bonita FM gracias por estar con nosotros y gracias por dar ahora sí que por darnos ese espacio de comunicarnos a través de la banda de frecuencia modulada en Loma Bonita Oaxaca la gente que nos escucha y por supuesto a través de las páginas que están reproduciendo la señal que nosotros realizamos los canales de cable 21 de Loma Bonita y José Azueta 8 de Isla y Rodríguez Clara y por supuesto también el canal 7 de Playa Vicente, Veracruz, a toda la gente entramos en materia y tenemos información recibe su constancia de mayoría Benjamín Robles Montoya como senador por el estado de Oaxaca. Este domingo 8 de julio recibió constancia de mayoría de votos el ahora senador de la república por el estado de Oaxaca, Ángel Benjamín Robles Montoya. Él fue el candidato de la coalición Movimiento Progresista conformada por los partidos del trabajo Movimiento Ciudadano y el partido de la revolución democrática. La entrega recepción tuvo lugar en las oficinas del Instituto Federal Electoral en la ciudad de Oaxaca, estando presentes seis consejeros de este instituto y seis representantes de partidos políticos. En este acto también recibió la constancia de mayoría el tuxtepecano Adolfo Romero Lainas, quien ocupó la candidatura en la segunda fórmula para la senaduría. El senador electo Benjamín Robles Montoya, quien fuera abanderado por la coalición Movimiento Progresista, estuvo acompañado por su esposa e hijos y demás familiares, así como el presidente estatal del partido Movimiento Ciudadano, Saúl Díaz Bautista, el presidente del Comité Municipal en Loma Bonita de este mismo partido, médico veterinario Nahum Hernández Cruz y el licenciado Francisco Alberto Camacho, asesor de este comité. A su llegada a las oficinas, se notó el gran movimiento de militantes y simpatizantes de los partidos que conformaron la coalición. También esta semana recibieron sus constancias de mayoría Héctor Yunes Landa como senador por el estado de Veracruz y José Francisco Yunes Zorrilla también por el estado de Veracruz. Ellos son los senadores que representarán por mayoría de votos en el estado de Veracruz y ya dijimos este en la primera fórmula Benjamín Robles Montoya en la segunda fórmula este el doctor Romero Lainas, así es que de Tuxtepec, Oaxaca. Por lo pronto también le digo, hay imágenes por ahí de que Regina Vázquez Saúd es la diputada del distrito veinte, diputada federal del distrito veinte, diputada electa, ya recibió su constancia de mayoría. Vámonos a más información, el pasado encuentro deportivo de los telebachilleratos, tuvimos la oportunidad de platicar con los supervisores de este nivel educativo, nos hablan de las posibilidades, que son muchas dicen, de instalar un telebachillerato en la cabecera municipal, específicamente en Playa Vicente. El supervisor de la zona número siete de telebachilleratos con sede en Ciudad Isla Veracruz, profesor Víctor José Guillén Blanco, habló para este medio de comunicación en el marco del encuentro deportivo de los Tebas, para dar a conocer que Playa Vicente cuenta con todos los requisitos necesarios para que muy pronto cuente con un telebachillerato. En la gestión que ya se hizo en el estudio de factibilidad, uno como supervisor dentro de su trabajo, tiene que poner si se le da el visto bueno o si no es factible, en este caso se le dio el visto bueno porque cumplía con todas las expectativas, en este caso de realizarse o poder tener aquí un telebachillerato en Playa. En relación a los encuentros deportivos, dijo que todos son ganadores. Obviamente pues todos son campeones, entonces queremos ver con esto de que tenemos a lo mejor, de lo mejor, el día de hoy son encuentros muy cerrados, encuentros muy competitivos, pero sobre todo que se han dado en un marco de hermandad, que eso es lo que nosotros los telebachilleratos fomentamos. Por su parte, el supervisor de la zona escolar de Coatzacoalcos, profesor Luis López Cruz, estuvo en representación del director general de los telebachilleratos. En su intervención señaló que existen muchas probabilidades de que Playa resulte beneficiada con un nuevo plantel educativo. Si existe la necesidad, si se justifica con alumnos suficientes, lo más probable es que se abra. Le digo, siempre y cuando también tiene que ver que haya el recurso disponible. Señaló que como autoridades educativas, ellos están haciendo todo lo necesario. La dirección ya envió el paquete, que incluye desde luego la petición de Playa Vicente. Ahorita solamente se está en espera de que la Secretaría, a través del área de planeación, nos anuncie si es autorizada esta clave o no. Pero esto será pues ahí por agosto. En su intervención también habló del encuentro deportivo de los telebachilleratos. Son actividades que van más allá del aula y que, bueno, la finalidad es proporcionar en el joven la inquietud por el deporte, cosa que definitivamente contribuye al buen estado físico. Y nosotros para tener alumnos con un buen aprovechamiento necesitamos que estén en buenas condiciones físicas. Finalmente reconoció el trabajo de todas las personas que hicieron posible el evento deportivo de nivel regional. Y nos llevamos una grata impresión de la organización aquí del supervisor escolar, de sus maestros, de sus coordinadores y de las autoridades de aquí, de este municipio, que permitieron este evento en un lugar, la verdad, muy bonito, muy organizado. Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Nosotros como compañeros de trabajo reconocemos el esfuerzo que están realizando y el gran resultado que están obteniendo. Es un evento exitoso. Bueno, pues seguimos adelante con más información, pero antes voy a los saludos que ya nos están llegando a través del Facebook. Gracias a la gente. Dice saludos a Berta Bonola Martínez de Isla Veracruz de parte de su hija Geraldín. Como no, muchísimas gracias también. Saludos a la señora Mariana Sánchez Guzmán, esperando, dice aquí, que su hijo Marce mejore pronto y para todos, dice los Pitalúa, de mi tierra querida, la más bonita Pedro Pitalúa, que él ve el programa a través de internet vía Facebook. Hilario Martínez, dice aquí, manda saludos a América Hernández Espinosa, que el día tres de julio fue su graduación de primaria. Felicidades. Ah, por aquí nos llega un reporte para Daniela Illescas, manda saludos, dice aquí, para agroquímica, agros, asesoría especial, esto ya es comercial, ¿eh? Le vamos a pasar la factura, dice aquí, esto es en Isla Veracruz, claro que sí, les agradecemos que siempre estén al pendiente del programa. Zaid Aragón Toledo, manda saludos a su esposa Ángel Estinoco y a su hijo Iker. Iker Aragón, de dos años, dice, y once meses, que es fans del programa. Así son los niños, ellos sí saben lo bueno, por eso es que se van, van creciendo como niños, bien educados, estudiosos, este, bien portados, y llenos de salud y de vida, porque ellos son fans del programa entorno. Hablando de llenos de salud y de vida, mando un saludo muy afectuoso, y con marco de oro y toda la cosa, para el doctor José Justo Grajales, en Loma Bonita, Oaxaca, que está un poquito, este, mal de salud, pero ya empezó su tratamiento, ya se va a empezar a recuperar con el favor del divino creador del universo. Pronto tendremos de nueva cuenta con nosotros al doctor Justo Grajales, para todos los amigos del doctor José Justo Grajales, se encuentra un poquito mal de salud, pero ya está entrándole duro y tupido. Celebran el día del padre en Playa Vicente, tenemos la reseña de lo que fue este evento. La actual administración de Playa Vicente se ha caracterizado por su calidad humana, siempre pendiente de festejar las fechas relevantes, que de algún modo engalanan las figuras más representativas de la sociedad. El día del padre no podía pasar desapercibido, y fue el presidente municipal el encargado de entregar bicicletas, herramientas como pulidoras, taladros, juegos de desarmadores y DVD portátiles, entre otros. Llegado el momento, se efectuaron las rifas de los obsequios, algunos de los ganadores fueron Víctor Manuel López Martínez, con una caja de herramientas. Efraín Espinosa, con un DVD portátil, así como Edilberto Cruz Ambrosio y René Mateos Méndez, ambos con una bicicleta. Felicidades don René, es un detalle para ustedes, sabemos que merecen más, pero ese día en Alba. Finalmente, el primer mandatario Playa Vicentino los felicitó, reconociendo la importancia de la figura paterna en cada una de las familias. señaló que ya lleva la mitad de su gestión, pero que dentro de esta ha tenido la satisfacción de atender todos los rubros, tanto de infraestructura urbana, como sociales, culturales, deportivos y educativos. Yo creo que el mejor de los festejos es el que pasen ustedes también en sus hogares, con sus familiares. Seguiremos haciendo todo lo posible por continuar fomentando esta unión en el municipio, queriendo fomentar eventos culturales y de otra manera la unidad que tanto nos hace falta a nivel general para poder salir adelante. Este evento en honor a los jefes de familia tuvo lugar el domingo 24 de junio y estuvo amenizado por Tegogolo de los teclados, quien hizo bailar a los padres ahí reunidos con sus respectivas parejas. Cabe destacar que predominó la asistencia de las personas de la tercera edad.